Música Hace más de 20 años, en Toyota dimos el primer paso en la movilidad eléctrica para llegar a una sociedad sin emisiones. Hoy, además de seguir a la vanguardia del cambio con nuestros híbridos, híbridos enchufables y eléctricos, pensamos en el mañana apostando por el hidrógeno. Porque sabemos que para seguir liderando la movilidad del futuro, siempre hay que ir más allá. Toyota. Let's go beyond zero. Ceuta y Galicia pueden beneficiarse mutuamente, salir fortalecidas y estrechar lazos. Es la máxima que ha prevalecido en el encuentro mantenido este sábado entre el presidente de la ciudad, Juan Vivas, y el de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijó. Encuentro, en el que el mandatario Ceutí ha anunciado que se ha pedido a Galicia que colabore con esta tierra en un doble sentido, en tratar de generar herramientas para divulgar los atractivos fiscales y en crear interés por Ceuta entre los empresarios gallegos. Esto se conseguirá estableciendo contactos entre empresas de ambas tierras para llevar a cabo acciones conjuntas, generando un modelo económico con mayor capacidad para crear empleo. Tenemos el mejor régimen económico y fiscal especial que hay en toda la Unión Europea, porque tenemos unos incentivos fiscales muy potentes, es verdad que hay que adaptarlos ahora a los nuevos requerimientos de esa nueva estructura económica que deseamos y que nos han puesto en evidencia las crisis acumuladas, pero al mismo tiempo no somos un paraíso fiscal, con lo cual no suscitamos ninguna sospecha, estamos armonizados, estamos integrados. Esto es algo más que un mero anuncio, ya que por parte de ambos presidentes se ha insistido en que van a empezar a cerrar una agenda de encuentros para plasmar esa cooperación. Y por tanto seguiremos en contacto, ahora en particular a través de las consejerías competentes en cada uno de los gobiernos, pero creo que se abre una expectativa muy favorable para Ceuta desde el punto de vista de ese compromiso que partiendo del liderazgo que tiene en la comunidad el presidente Núñez Feijóo puede llevarse a cabo. Núñez Feijóo ha hecho público su firme disponibilidad para divulgar esos atractivos del régimen fiscal especial Ceuti. Vamos a, por lo tanto, a contribuir al progreso y al empleo de Ceuta. Este es el objetivo. Y por eso le he trasladado al presidente nuestra disponibilidad como gobierno autonómico para divulgar los atractivos del régimen fiscal especial de Ceuta. Para acreditar que Ceuta es un buen lugar para invertir, para acreditar que estamos en el puente internacional entre Europa y África y este es un lugar logístico, estratégico, desde el punto de vista económico y desde el punto de vista empresarial. Considera el político gallego que hay que trabajar para sacar partido a ese régimen especial desde unas relaciones leales y recíprocas con Marruecos, ya que se pueden hacer cosas tanto con Marruecos como con el resto de España y de Europa, tomando como referencia una Ceuta visualizada como una plataforma magnífica. Ceuta, como siempre, puede seguir contando con Galicia y Galicia va a seguir contando con Ceuta. Dos tierras unidas por muchas cosas, por la diversidad, por la españolidad y por ser un cruce de caminos. Ha insistido en la necesidad de ser solidarios con Ceuta al momento de diseñar los planes de desarrollo, porque Ceuta es el recibidor de España. Asimismo, ha adelantado que en los próximos días se concretarán fechas de encuentros para que se lleven a cabo reuniones con sectores económicos de peso en Galicia, favoreciendo contactos con empresas logísticas, con cerveras o de pesca, que puedan compartir su experiencia. Durante el encuentro, Vivas ha recordado el apoyo que se tuvo del presidente gallego en los peores momentos vividos en Ceuta, y cumplidos seis meses de la entrada de mayo, ha hecho un balance. Sacar algunas conclusiones al respecto. La primera de ellas es que fue una crisis migratoria y de mucha envergadura. La más importante es que ha conocido Ceuta. Pero no solo fue una crisis migratoria. En aquellos días, los Ceutíes, de manera justificada, tenían la percepción de que se estaba poniendo en jaque nuestra integridad territorial y nuestra soberanía. Por eso creo que no exageramos cuando decimos que Ceuta tuvo el alma en Vilo y que estuvimos al borde de la vida. En aquellos días, la unidad institucional, política y social, y la respuesta, la respuesta que se dio por parte del Estado, a través del Gobierno de la Nación, por parte de las instancias europeas, por parte de la Asamblea, dejando claro, de una manera inequívoca y firme, que Ceuta es España y que la frontera lo es también de Europa, fueron determinantes para que se evitara el desastre. Fueron determinantes para que la situación hubiera derivado en irreversible. El presidente de la Junta también se ha sumado a los recuerdos de esos momentos difíciles para esta ciudad, pero ha destacado la actuación de vivas. Fue determinante tener a un político que tiene claro cuáles son sus prioridades, que no le timbra el pulso en defender la legitimidad y la ley, y que su experiencia fue muy provechosa para toda España, no solo para Ceuta, sino que su experiencia marcó la política del Gobierno central, marcó la política del Estado y convenció a todos los españoles que lo que se estaba haciendo en Ceuta a propuesta del presidente de la ciudad autónoma es lo que haría cualquier español, que no tenga más interés que defender el interés general y también que no tenga más objetivo de servir a sus vecinos. De igual forma, el presidente gallego ha dicho que confía en restablecer las relaciones con un país amigo, como es Marruecos. Confío en que pronto reestablezcamos nuestras relaciones con un país vecino y amigo, Marruecos. Así lo ha sido siempre. Y así estoy convencido que lo va a seguir siendo. Y confío también que nuestro vecino sepa que lo que ocurre en Ceuta no solo le interesa a España, le interesa a Europa. Y por tanto, esta bandera europea, que es una de las banderas de Ceuta, es una bandera de acogida y de respeto hacia Marruecos, como lo ha sido y lo seguir ha sido. El afán de convivencia es de todos. Y la españolidad y la defensa de nuestro país también lo ha sido. ¡Gracias!